Ya no sé qué hacer con tantas mentiras No sé qué pensar, me siento perdida Vivo en la lesión de estar a tu lado Pero es muy difícil borrar las heridas Siento que te vas y no te detengo Si tan solo tuviéramos un momento Para conversar con buenos amigos Esta incertidumbre me come por dentro Y pensar que fue tan bello y se acabó La llama del amor se apagó Nada queda entre los dos Y por curiosidad quisiera saber Quién te cuidará hasta el amanecer Quién te va a querer Dímelo, dímelo No me mientas más, dime la verdad Dímelo, dímelo Es muy difícil vivir de ilusiones Dímelo ya, dímelo ¿Cómo se llama? ¿Cuánto lo quieres? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Ahora que te vas y no queda tiempo Solo quedarán para mí los recuerdos Mírame a los ojos con una sonrisa Digamos adiós y hablemos sin prisa Y pensar que fue tan bello y se acabó La llama del amor se apagó Nada queda entre los dos Y por curiosidad quisiera saber Quién te cuidará hasta el amanecer Quién te va a querer Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo No me mientas más, dime la verdad Dímelo, dímelo Es muy difícil vivir de ilusiones Dímelo ya, dímelo ¿Cómo se llama? ¿Cuándo lo quieres? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Ay, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, mírame a los ojos y háblame Dímelo, dímelo Dímelo, porque el amor se apagó Se fue perdiendo Dímelo, ya no puedo seguir sin saber Estás mintiendo Dímelo, dímelo, dímelo Ay, dímelo Dímelo, no me mientas más, dime la verdad Dímelo, dímelo Es muy difícil vivir de ilusiones Dímelo, ya Dímelo Dímelo ¿Cómo se llama? ¿Cuándo lo quieres? Dímelo Dímelo, 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 dímelo Ay, dímelo